Voy a compartir con ustedes el texto del documento a propósito del cual hemos estado conversando en todo el programa, que es el acuerdo entre el régimen de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional presida por Juan Guaidó a propósito del COVID. Dice así, colaboración entre el Ministerio del Poder Popular para la Salud y el equipo asesor de la Asamblea Nacional para responder al COVID-19 en Venezuela. La pandemia de COVID-19 que está afectando al mundo representa un reto para la salud, la economía y el bienestar de la sociedad venezolana. Con el fin de salvar vidas, proteger al personal de salud y reducir la transmisión de la enfermedad, es necesario el trabajo complementario de todas las entidades públicas y privadas. En ese marco, atendiendo la convocatoria de la Organización Panamericana de la Salud a una reunión especial entre el doctor Carlos Alvarado, ministro del Ministerio del Poder Popular para la Salud y el doctor Julio Castro, asesor de temas de salud de la Asamblea Nacional para el COVID-19, se analizó la situación actual y se identificaron las líneas prioritarias para la respuesta a la pandemia. Detección de casos activos de COVID-19 mediante el diagnóstico de laboratorio, tratamiento por test en los establecimientos de salud, vigilancia epidemiológica, análisis de la información y reportes de situación, comunicación de riesgo, la respuesta al COVID-19. Ambas partes proponen trabajar coordinadamente en respuesta del país para atender la emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia. Los abajos firmantes solicitan el apoyo técnico y administrativo de la Organización Panamericana de la Salud para asegurar la implementación, seguimiento y supervisión en la ejecución de esta colaboración y para informar regularmente las partes con relación a las líneas prioritarias señaladas. Caracas, Venezuela, lunes 1 de junio de 2020. Firman doctor Carlos Alvarado, ministro del Poder Popular para la Salud, doctor Julio Castro, asesor en temas de salud de la Asamblea Nacional y como testigo el doctor Gerardo de Cosio, representante de la Organización Panamericana de la Salud en Venezuela. A propósito de esto, bueno, este es el texto para que nadie venga a hablarles de cosas de un material cuyo detalle no se conozca. A propósito de esto, yo señalé ayer algunos puntos que nos parecen relevantes. Primero dijimos, este acuerdo de articulación es también el logro, no solamente las organizaciones de la sociedad civil que ustedes saben hemos estado desarrollando esta campaña de acuerdos por la gente, de acuerdos por la vida. Es también el logro de sectores tan importantes como la Iglesia Católica Venezolana, el empresariado representado en fe de cámaras, sectores laborales que han hecho reiterados llamados a la Unidad Nacional por la vida frente a la amenaza del coronavirus. Es también importante reconocer, valorar y aplaudir la disposición de los actores políticos involucrados en este acuerdo, sin cuya madurez el mismo no habría sido posible. Ninguno renunció a sus posiciones, pero ambos han sabido anteponer la vida a sus legítimas agendas. Como en todo acuerdo motivado por lo humanitario, advertimos, aquí no hay vencedores ni vencidos. Todos son ganadores y el principal ganador es el ciudadano de a pie, el pueblo venezolano, que empieza a ver en este segundo tiempo de la lucha contra la pandemia más razones de esperanza. Por último, agradecemos a la Organización Panamericana de la Salud haber actuado como testigo y facilitador de este acuerdo y deseamos que el mismo amplíe considerablemente el volumen, naturaleza y frecuencia de la ayuda humanitaria que Venezuela necesita para enfrentar la pandemia. Nos decía un oyente a través de Periscope, el chat de Periscope nos decía, sí, bueno, pero es que el gobierno sigue agrediendo y haciendo esto y haciendo lo otro y desmeritando al personal de salud y desarrollando tales y cuales conductas agresivas. Sí, así es, así es. Ayer mismo, cuando estamos hablando de esta situación, del acuerdo, etcétera, etcétera, cuando medio país está celebrando el acuerdo logrado, elementos del régimen de Maduro intentaron allanar, detener a los padres de Ignacio Hernández, el procurador especial del gobierno de Guaidó, este, y allanaron o intentaron allanar la residencia en Venezuela de Ricardo Villasmil, quien es el presidente de la Junta para la directiva del Banco Central de Venezuela por el gobierno de Guaidó. Es decir, aquí no hay luna de miel, cambio sostenible, hasta tanto no solamente hay un cambio de gobierno, sino un cambio de modelo. Eso sigue planteado. Ahora, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la vida de los venezolanos no espera ni que se cumplan las promesas de Maduro. Maduro está en el año 2013 diciendo este sí es el año de la recuperación económica. Y bueno, así pasó el 13, el 14, el 15, el 10. Imagínense ustedes. La vida de los venezolanos no espera al cumplimiento de las promesas de Maduro, pero tampoco espera el fulano cese de la usurpación. Hay una situación crítica en el país, no solamente la emergencia humanitaria compleja, sino la amenaza urgente de la pandemia. Hay que actuar ya. La diatriba política va a seguir su curso y eventualmente va a encontrar resolución. Ojalá que sea una resolución pacífica, constitucional, democrática. Y digo ojalá no solamente porque le tema la violencia, que por cierto, sí, yo creo que la violencia jamás sale nada bueno. Jamás. Recordemos cierto gobierno que nació un 4 de febrero de 1992 con un intento de golpe de Estado y viene el desastre que tenemos hoy. De la violencia jamás sale nada bueno. Pero además de eso, está el tema de la sostenibilidad de lo que se plantea como solución. ¿Ves? Entonces, claro, esa lucha tiene que seguir. Pero mientras tanto, hay que avanzar en este tipo de acuerdos sectoriales que le garanticen al ciudadano, que le permitan al ciudadano una luz de esperanza en medio de tanto desastre. Gracias. Gracias.